Bien, buenos días, bienvenidos un año más al Senado de España, donde vamos a celebrar el acto de entrega de los premios Montero Ríos y Yuris Gama. Es esta, la decimos, esta edición, lo cual está muy bien. Y eso significa que son muchos los que han pasado y han recibido estos dos premios. Y hoy se van a incorporar a este elenco de premiados juristas gallegos, dos más, don José Antonio Gómez Segade y don Benigno Autrán. Bien, doy la bienvenida a todas las personas que me acompañan en la mesa, don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, don José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado, don Miguel Ángel Cadena Sobrera, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Fernando Suárez, fiscal superior de Galicia, don Ramón Trillo, un año más, y don Carlos Lema, que preside esta institución de Yuris Gama. Y sin más, le voy a dar la palabra al señor secretario de Yuris Gama, don Jesús Gómez Montero, para que inicie el acto. Con la venida del excelentísimo señor presidente del Senado. En el libro de actas de la Asociación Juristas Gallegos de Madrid, Yuris Gama, figura la número 48, correspondiente a la sesión de la Junta Directiva, celebrada el 25 de septiembre de 2017, que recoge el siguiente acuerdo. Otorgamiento de los 16 premios Montero Ríos y Yuris Gama. Por unanimidad de la Junta Directiva, se acuerda otorgar el 16 premio Montero Ríos al excelentísimo señor don José Antonio Gómez Segade. Especialmente se ha reconocido al profesor Gómez Segade su amplia y abnegada dedicación al mundo universitario. Toda vez que ha desempeñado una gran actividad docente e investigadora desarrollada en su práctica totalidad en Galicia y concretamente en la Universidad de Santiago de Compostela, donde fue catedrático de Derecho Mercantil, vicerector, decano de la Facultad de Derecho y director del Instituto de Derecho Industrial. En la actualidad, el profesor Gómez Segade es catedrático emérito de Derecho Mercantil y miembro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, donde es vocal permanente. Además, ha tenido una amplia y dilatada actividad jurídica, plasmada en varios libros, múltiples publicaciones y numerosas participaciones en los foros nacionales e internacionales de gran prestigio y que han llevado al profesor Gómez Segade a ser considerado un referente de máxima altura en el sector del derecho mercantil, industrial y de la competencia. A su vez, en la citada reunión, la Junta Directiva acuerda por unanimidad otorgar el XVI Premio Juris Gama al excelentísimo señor don Benigno Varela Autrán. En su currículum destaca una dilatada vida jurídica plasmada en la Judicatura, donde tuvo una exitosa y ascendente carrera judicial que le llevó a ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo Sala Cuarta y miembro de su sala de gobierno. En su labor de servicio a la Organización Judicial Española deben valorarse sus actividades en los cargos de la Mutualidad General-Judicial, llegando a ostentar la presidencia de su Asamblea General y de la Comisión Permanente, en cuyo cargo permanece en la actualidad. Además de haber obtenido altas distinciones y membresías de honor en diversas instituciones jurídicas, hay que valorar sus contribuciones doctrinales reflejadas en múltiples artículos, debiéndose añadir a todo ello importantes aportaciones jurisprudenciales que se han reconocido como fundamentales en favor de la justicia y el derecho. Da fe del contenido del acta el secretario, don Jesús Gómez Montero, con el visto bueno del señor presidente, Carlos Lema de Bés. Muchas gracias. Pues a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Ramón Trillo Torres, que va a efectuar la presentación del excelentísimo señor don Benigno Varela Utrán, galardonado con el premio Juris Gama. Voy a presentar, a ver cómo lo hago. Señor presidente del Senado, autoridades, señoras y señores, amigos y compañeros. Con la regularidad cósmica con la que rotan las estaciones, los juristas gallegos en Madrid nos entregamos en el otoño a señalar con el dedo a quienes entendemos que son merecedores de ser distinguidos con los premios Montero Ríos y Juris Gama. Este año de gracia de 2017, los señalados son de auténtico tronío. El profesor José Antonio Gómez Segade y el magistrado Benigno Varela Utrán. Se me ha adjudicado a mí el honor de presentar a mi compañero de la magistratura. Benigno Varela, nacido en La Coruña, nos fue dado por Galicia con una formación jurídica ya perfectamente rematada, puesto que la Universidad de Santiago de Compostela se licenció en Derecho y allí también realizó los cursos de doctorado. Benigno Varela vino así a enriquecer esa galleguidad que sigue la fecunda beta de nuestros ancestros, los suevos romanizados, que ha dado y da a España juristas de una calidad extraordinaria. Aunque también, hay que decirlo, también se nos cuela a veces a algún que otro trapalleiro. Benigno Varela pertenece a la esfera de los eminentes y su eminencia la ha entregado a la más noble idea con que sus saberes jurídicos podían servir a la sociedad, a sus conciudadanos, a la justicia. Como dice John Rawls, la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es, de los sistemas de pensamiento. Y ya dentro de la justicia, Benigno Varela optó por la que quizás sea la más cercana a los más necesitados de protección, la jurisdicción laboral. En efecto, Benigno Varela ingresó en la carrera judicial en el año 1963 y sirvió en diversos juzgados de primera instancia, entre ellos el de Muros de San Pedro y Padrón en Galicia. En 1976 fue nombrado magistrado de trabajo sirviendo las magistraturas de Barcelona, Madrid, San Sebastián, Toledo, Guadalajara, es decir, la vida itinerante de los jueces en España. En el año 1986 pasó a desempeñar la plaza de magistrado del antiguo Tribunal Central de Trabajo. Y en el año 1986 fue nombrado magistrado de Gabinete Técnico del Tribunal Supremo para en el año 1989 ser promovido magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. En el 1996 fue designado por el Congreso de los Diputados vocal del Consejo General del Poder Judicial en el que desempeñó el cargo de vocal portavoz hasta finales del 2001. Se encuentra en posesión de diversos cruces, el gran cruz de la Orden de San Ramón de Peñafor, la encomienda del mérito civil, medalla de plata del Consejo General de Graduados Sociales, y pienso que, muy importante para él, como lo sería para mí, miembro de honor de la Asociación con fillos y amigos de padrón, caballero de la orden de avieira y madriguego de la orden del mérito jurídico. Por otra parte, es desde su constitución patrono de la Fundación Équitas del Consejo General del Notariado y miembro del jurado que otorga el premio Pelayo. Estos son sus servicios a su bien amada España. Este relato, sin duda escueto y algo frío, pero lleno de densidades implícitas en cada una de sus palabras, quedaría mutilado, no revelaría la magnitud de la tarea de Benigno Varela, si no se detuviera en la estancia de más generosa acogida de las que él ha ofrecido en su vida pública. Es sencillo decir que, en el mismo año en que fue promovido el magistrado del Tribunal Supremo, fue nombrado presidente de la Mutualidad General Judicial, cargo que vino desempeñando sin relevancia de funciones y con gratuidad hasta el año 2007, en que pasó a presidir la presidencia de la Asamblea General y de la Comisión Permanente de dicha mutualidad, también con gratuidad. Este breve párrafo que acabo de leer, casi un mínimo enunciado, esconde una entrega, una calidad humana y a mayores, una eficacia en la gestión, de las que todos, absolutamente todos, los que elaboramos en el mundo de la justicia, somos deudores y lo somos, además, de las atenciones que recibimos en nuestros momentos más débiles. personalmente, veo aún su presencia amiga ofreciéndose a todo lo que fuese minister, cuando con un infarto de pronóstico muy grave, yo yacía en una camilla para ser ingresado en el Juan Canalejo en la Coruña. Le acompañaba, lo recuerdo también, nuestro común compañero Teófilo Ortega. Gracias, otra vez, Benigno. Estos casos, estas actitudes de humanidad entregada como la de Benigno no son casuales, son buscados por las naturalezas que responden a la llamada de su generosidad. Benigno Varela fue juez del padrón y precisamente en padrón, en las orillas del Sar, dejó escrito Rosalía de Castro, para el pájaro el aire, para el musgo la roca, los mares para el alga, mayo para las rosas, que todo ser o planta va buscando su natural atmósfera. Benigno Varela encontró su natural atmósfera en la justicia, servida desde su profundo sobrejurídico que hoy premiamos y en esta entrega gratuita a los demás que en cierto modo merecen la calificación de política, entendida esta actividad como la entiende el Papa Francisco, como la más alta expresión de la caridad. Eu teño coñecido Benigno que Benigno Varela, home das rías altas, é condono de un fermoso piñegiral nas terras dos aldés, no mundo de Arousa, das rías baixas, e por iso vou rematar cuns versos de un bato do Arousan Ramón Camanillas. Pinal de Tragove, zoador barolleiro Pinal, enraizado nas laxes fendidas da beira do mar, que do zura no arume bravio tenga branca resina que cae dos abertas feridas das ponlas en a doas de limpo cristal. Tras limpio y transparente cristal refulgen los quehaceres de nuestro amigo y compañero que hoy celebramos. A ti Benigno y a ti familia aquí presente nuestra enhorabuena y muchas, muchas gracias por todo lo que nos has acompañado y nos acompaña. Muchas gracias. Aplausos 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 Excelentísimo Señor Presidente del Senado que hoy nos recibe en esta magnífica sede de la representación territorial del Estado en la que se manifiesta y ejerce la soberanía nacional residente en el pueblo español. Excelentísimo señores Presidente del Tribunal Constitucional Presidente del Consejo de Estado Presidente y miembros de la Junta Directiva de esta institución que otorga los premios Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras señoras y señores Rescatando de mi memoria la palabra que el insigne jesuita Coruñés afincado en Cuba el padre Rubinos dirigió a sus paisanos en el centro gallego de La Habana permitirme que os diga queridiños permitirme también que antes de nada tenga en este acto un recuerdo lleno de admiración y de afecto hacia la persona de José Manuel Mazza fiscal general del Estado que gran amigo insigne jurista que me consta tenía anunciada su presencia hoy aquí en este acto y al que la muerte le sorprendió de forma súbita e inesperada cuando se encontraba en el viaje oficial en Buenos Aires para él mi recuerdo emocionado y mi gratitud como español por la labor que ha realizado durante su vida profesional y más intensamente en este año en que estuvo el fiscal general del Estado como gallego como gallego y hombre de derecho dedicado profesionalmente al derecho me resulta enormemente emocionante el protagonizar un acto como este en el que la asociación de juristas gallegos en Madrid tiene a bien incorporarme a la nómina de los distinguidos con el premio Jurisdama es claro que tanto mis primeras palabras es claro por tanto que mis primeras palabras han de ser de profundo reconocimiento y sincera garantitud para quienes integran dicha asociación y para quienes y muy particularmente para su junta directiva que preside el ilustre gallego e insigne catedrático de derecho mercantil Carlos de Mesa la verdad es que me quedé sorprendido cuando recibí la inesperada llamada telefónica de Carlos que me dio la buena nueva de la concesión de este premio y he de deciros que si bien soy plenamente consciente de mi carencia de méritos para recibir este galardón y esto no lo digo podéis estar seguros con una fórmula al uso sino con plena conciencia de mi pobreza de condiciones para una distinción como la que se me concede tampoco puedo ocultaros el enorme orgullo y la inmensa emoción que me produce el ser distinguido por mis paisanos juristas en Madrid con un premio tan preciado como el que acabo de recoger en circunstancias como estas a mí me viene siempre a la memoria aquellas palabras que se atribuyen al profesor Garrigues quien se definía a sí mismo como un modesto obrero del derecho queridos amigos si una personalidad tan destacada en el mundo jurídico español se consideraba eso un obrero del derecho tendréis que comprender que yo no llegue ni siquiera a ser un peón o un mozo de ayuda dentro del ámbito jurídico por tanto muchísimas gracias de nuevo por la distinción que me concedéis pienso que es este un momento propicio para rememorar tiempos pasados y más concretamente aquellos años universitarios en Santiago de Compostela me correspondió una época en que buena parte de las cátedras estaban en manos de 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 profesores algunos de los que exigía un ejercicio desmesurado de la memoria y creo recordar en este momento el preámbulo del fuero del trabajo que se nos exigía de memoria es decir que decía renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del imperio el estado nacional en cuanto es instrumento totalitario el servicio de integridad patria y sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal el materialismo marxista figuraos que desde entonces sesenta y tantos años todavía lo retengo en la memoria pues junto a estos estos profesores que exigían este memorismo desmesurado pero junto a ellos queridos amigos había una nómina de ilustres catedráticos que entre los que quiero recordar con admiración y gratitud a los profesores Álvaro Doros Camilo Barcia Trelles José Lois Estevez José Reino Camaño Paulino Pérez de Casado Juan Bautista Jordano Barea Carlos de Miguel Alonso Alcón Sotero y a competentes ayudantes de cátedra como lo fueron los profesores Porto Mella Ramuñán Darupi etcétera y otros más que realmente prestigiaban aquella universidad composta herana de la década de los 50 del pasado del siglo XX se suele decir que el gallego se caracteriza por la desconfianza y que procura defender con denuedo sus intereses y es cierto también que difícilmente suele ser contundente en sus afirmaciones siempre me acuerdo de aquella paisana a la que diariamente le preguntaba si hacía frío esa mañana e indefectiblemente me contestaba calor no fallo mi experiencia en los dos juzgados en los dos juzgados gallegos que regenté Muros de San Pedro y Padrón me sirvió de verdadera escuela de aprendizaje para el ejercicio de la función judicial tienes que conocer muy bien la psicología del paisano gallego para entender adecuadamente lo que de verdad te quiere transmitir dentro de su de una de su innata ambigüedad cuando le interrogas dentro del proceso judicial en cualquier caso yo guardo una rica experiencia de mi paso por Galicia en los siete años que estuve en ella como juez de primera instancia instrucción que por supuesto me han servido para mi ulterior actuación judicial en otras regiones de España y también he de decir que esa ambigüedad que se atribuye a nuestros paisanos la he podido comprobar en otros lugares españoles en los que estuve destinado no cabe desconocer que Galicia tiene un derecho propio como también operadores jurídicos que han sido que han sabido enaltecerla siguiendo el riguroso estudio del profesor Ángel Rebollo Varela resulta manifiesto y además incontrovertido que conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución Española Galicia constituye una comunidad autónoma con derecho civil propio que en la actualidad tiene su última regulación en la ordenación en la ley 2.2006 de 14 de junio con la modificación producida por la disposición adicional tercera en la disposición adicional tercera por la ley 10.2007 de 28 de junio es sabido que frente a la unidad legislativa pretendida con la promulgación del código civil se mantuvieron los derechos forales y locales y entre ellos el que recoge las instituciones jurídicas propias de Galicia que aparecía mencionado ya en la ley de bases de aquel cuerpo legal civil habiendo formado parte de la comisión de códigos un ilustre gallego el señor López de Lago y es que en Galicia se han dado siempre instituciones jurídicas propias que se han mantenido en el tiempo incluso como costumbre contra ley hasta que fueron incorporadas a los textos legislativos que se sucedieron en el tiempo entre tales instituciones jurídicas podrían mencionarse los foros los uforos la renta saco la parcería el derecho de labrar y poseer la compañía familiar etcétera es importante resaltar que si bien lo que puede denominarse derecho gallego o foral propiamente dicho puede ir pudo ir languideciendo en el transcurso del tiempo hasta el punto de que en la compilación de 1963 pareciera que se hallaba en fase de desaparecer ante un código civil que prescribía la costumbre contra que proscribía la costumbre contra ley sin embargo es lo cierto que determinadas situaciones de hecho e instituciones jurídicas arregladas ya en el pueblo español fueron realmente mantenidas y en este sentido podría mencionarse la capacidad de la mujer casada en casos de ausencia de hecho del esposo el testamento mancomunado el usufructo universal del cónyuge viudo la delegación de la facultad de mejorar los pactos sobre la mejora y la sucesión paccionada la partición hereditaria sin unanimidad entre los herederos dado el fenómeno tan corriente en Galicia de la inmigración la indivisión del patrimonio los montes vecinales la usucopión de la servidumbre de paso etcétera etcétera hay que reconocer que hasta la ley 7 barra 1987 de diciembre del parlamento de Galicia realmente esos y otros problemas relacionados con el derecho especial gallego no son abordados manteniéndose la idea de un derecho fundamentalmente consultilinario y agrario que no un derecho civil propiamente dicho un derecho civil parlamentario tras un amplio debate doctrinal se quiso hacer resurgir la ley 4 barra 1995 de 24 de mayo que se quiso hacer resurgir con ella viejas instituciones consultudinarias entre las que podrían citarse a título de ejemplo la veciña los muñeños de Reiros el cómaro la compañía familiar gallega el retrato de Graciosa las serventías etcétera etcétera pero lo cierto es que no logró entonces que no se logró entonces la recuperación íntegra de todas esas ancestrales instituciones jurídicas gallegas y hubo de esperarse a un momento posterior que resultara más propio no obstante ello la ley 4 barra 1995 supuso un gran avance en la compilación del derecho foral gallego por más que hubiera seguido más que hubiera seguido el código civil como fuente principal aplicable en Galicia en el mes de noviembre del 2002 se celebró en la Coruña el tercer congreso de derecho civil de Galicia en la que hubo una clara unanimidad sobre los problemas del derecho civil gallego a excepción del tema relativo a la legítima y a la mejora y fue lo que dio lugar a la reforma del año 2006 a la que ya me he referido que sí supuso ya una importante y sustancial una importante y sustancial actualización del derecho civil en Galicia con dicha última reforma se consigue una estabilidad en el derecho especial gallego que merece el respeto como normativa foral o especial y si bien es cierto que en el orden de fuentes del derecho prevalece la ley sobre la costumbre también lo es que la legislación común del código civil solo habrá de aplicarse en defecto de ley o costumbre gallega publicándose pudiéndose formular recursos de casación en materia civil por infracción de la costumbre se produce una regulación específica del derecho de las personas de las cosas de sucesiones de familia etcétera etcétera pero junto a este derecho especial que tiene Galicia y que la personifica y la identifica como a una autonomía propia con un régimen jurídico propio también hay que hablar de los juristas gallegos por lo que hacen los juristas gallegos habría de decirse que en todo tiempo hubo hombres hubo ilustres personalidades del mundo jurídico que han dado que han sido maestros en los ámbitos de la cátedra del foro y de la política y que nos han servido de guía en el aprendizaje del derecho en lo que podemos denominar en sentido amplio jurisprudencia gallega que va más allá de una concepción judicialista que sólo dé cobijo a la colección de los fallos judiciales propiamente dichos para asumir también en su seno como no el contenido de los libros de los prudentes juristas que se hayan provistos de autoridad aunque carentes de potestad en los términos que lo entiende la escuela compostelana del siglo XX habría de rescatarse aquí la frase del que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela el profesor Leaz Lacambra que para que esto para quien la fuente viva del derecho habría de ser la doctrina jurídica o como bien distingue el profesor Poch y Gutiérrez de Cabiedes debieran separarse los conceptos jurisperito que es el que se ocupa del derecho como una simple técnica a aplicar y operar y que no tiene por qué ser jurisprudente que es en lo que se configura la función de los tribunales de justicia trayendo aquí el importante estudio que sobre la materia nos brindan los profesores universitarios Francisco Puy Muñoz su hijo Francisco y Milagro Sotero Parga es importante resaltar que la jurisprudencia histórica de Galicia que se inicia en el siglo IV no se concibe con una estrecha relación territorial no se concibe con una estrecha relación territorial ni mucho menos racial como puede ocurrir en otras comunidades autónomas como la vasca y la Cataluña en Galicia se acoge como juristas gallegos a todos los que tengan con ella algún vínculo de nación de sangre de vecindad de afecto y de adopción aunque se lo sea una de estas condiciones dicha jurisprudencia en el sentido amplio que se reclama para la misma se diría que tiene un origen ario y céltico y variadas influencias de origen védico helenístico y semita se ha influenciado por religiones como son la hindúe la iraní y la israelita por la cultura por la filosofía griega y por la ciencia jurídica de los asirios los fenicios los bizantinos y los romanos se puede afirmar que el gallego es persona dotada para la profesión jurídica por cuanto tiene naturalmente desde que adquiere conciencia una rudimentaria idea de lo que ha de proteger y lucha incansablemente en su defensa desde una perspectiva histórica el jurista gallego primitivo estuvo personificado en las figuras tribales del duida y el escriba y más tarde en el sacerdocio secular o regular del que puede ser exponente San Frutuoso de Braga en los años 600 más tarde ya en el Sidi en los siglos 9 al 12 el jurista gallego románico también suele ser un clérigo regular o secular y aquí podría recordarse la figura de San Rosendo de Celanova que es autor de una obra de la obra Testamento en el siglo XVII surge la figura del jurista gallego barroco del que puede ser un exponente Francisco Salgado de Somoza en los años 1500 a 1600 que fue hijo de un fiscal de la Audiencia de la Coruña y que publicó la obra Laberintus Creditorum dedicada al derecho concursal ya en la era de la ilustración en Galicia la figura del jurista gallego ilustrado y asimismo surge la figura del jurista gallego ilustrado y asimismo el abandono del derecho canónico para centrar el estudio en el derecho civil en el que se produce un incremento de los juristas laicos sobre los religiosos y sobre los clérigos y religiosos como muestra podría citarse a José Ferrero Bermúdez Fernández Osorio años 1700 quien curiosamente no estudió derecho y adquirió por ósmosis conocimientos jurídicos de los maestros que fueron Juan Bermúdez y el notario Gabriel Borgollón este autoridata escribió el libro librería del escribano ya en el siglo XIX surge la figura del jurista romántico que podría personificarse en la persona de Nicomedes Pastor de Líder Corvelle que fue retor de la Universidad de Santiago de Madrid y ostentó igualmente altos cargos políticos en el siglo XX son de mencionar muchos nombres de juristas gallegos que han destacado en Madrid sin ánimo exhaustivo debo citar a Felipe Gil Casares que fue magistrado del Tribunal Supremo y que dejó escrita una obra muy importante que es el concepto de la simulación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo pero es imprescindible citar a otros muchos juristas gallegos de la reciente historia jurídica y al respecto no puedo omitir aún a riesgo de omitir a todos los que debía nombrar los nombres de Eugenio Montero Ríos simio jurista y político a que da el nombre al muy prestigioso y prestigiado premio que hoy se otorga sí de verdad y con justicia al ilustre gallego y destacado jurista que lo es Antonio Gómez Segarri pero junto a él quisiera recortar aquí también los nombres de ilustres personalidades gallegas vinculadas al mundo del derecho que han dado honor y gloria a la patria en la que nacieron los nombres de José Canalejas Méndez Manuel Portela Valladares Manuel Fraguer Iberne José Calvo Sotelo Eduardo Dato Iradier María Emilia Casas Bamonde Manuel Iglesias Corral son entre otros que sin duda omito por no alargar más esta intervención ejemplos vivos de cómo Galicia supo dar al mundo jurídico personalidades de primer orden que enaltecen a la tierra en la que hemos nacido permitidme que entre todos ellos haga una mención especial de Manuel Iglesias Corral al que tuve la suerte de conocer y doy sus firmes y fundados alegatos en la audiencia de la Coruña de origen muy humilde nació en el año 1901 y falleció en el 1989 fue fiscal general del Estado durante la Segunda República y fundador de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación publicó un interesante trabajo sobre la propiedad privada y es autor de 109 artículos publicados en revistas y distintos medios de comunicación y de otros tantos que no han sido publicados en fin aquí mismo tenemos presentes en este acto a relevantes juristas gallegos que han prestigiado la cátedra el foro la justicia y la política e incluso dos de estas áreas a la vez simultánea o sucesivamente queridos amigos me habéis honrado desproporcionadamente con el título con el título que hoy me concedéis y entregáis en este acto solemne que se celebra en la sede de tan alta representación institucional del Estado gracias muchísimas gracias a la asociación que tan generosamente me concede esta distinción que me honra sobremanera y mi compromiso de estar a la altura de la misma el tiempo que el todopoderoso me mantenga en esta tierra gracias a las altas autoridades del Estado que han tenido bien presidir y estar presentes en este acto y a cuantos habéis tenido la amabilidad de acompañarme y gracias a los míos mi mujer y mis hijos con quienes quiero compartir el honor que para mí representa la recepción de este cargador muchas gracias muchas gracias don Benigno otra vez enhorabuena tiene la palabra a continuación don Carlos Lema de Besa presidente de Yuris Gama que va a efectuar la presentación del excelentísimo señor don José Antonio Gómez Segade alardonado con el premio Montero Ríos excelentísimo señor presidente del Senado excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado excelentísimos señores señoras y señores en esta alusión a las autoridades hoy tenía que haber citado también al excelentísimo señor fiscal general del Estado don José Manuel Maza que había comprometido su asistencia a este acto pero que como todos ustedes saben desgraciadamente ha fallecido hace algunos días como ya es habitual en este acto antes de presentar al galardonado con el premio Montero Ríos debo comenzar mi intervención expresando nuestra gratitud y no lo hago como fórmula de cortesía sino como una exigible obligación en primer lugar nuestro agradecimiento al Senado que hay que decirlo con samaritana hospitalidad viene acogiendo la celebración de la entrega de los premios que otorga Yuris Gama en segundo lugar nuestra gratitud al ilustre colegio de abogados de Acoruña que financia uno de los premios que hoy otorgamos y en tercer lugar también deseo agradecer a todos ustedes que nos acompañan en este acto su presencia no solo se han desplazado desde nuestra bendita Galicia sino desde otras comunidades autónomas como pueden ser Asturias Castilla-León Valencia Andalucía Castilla-La Mancha etcétera etcétera fue un hombre fue un hombre sin estudios y su madre una maestra de escuela noble denominación cambiada hace pocos años por la permítame el calificativo insustancial de profesor de educación general básica la influencia de su madre fue decisiva porque bajo su cariñosa enseñanza realizó sus estudios primarios en los que aquella mujer exhortaba a sus nueve hijos en expresión latina tendite azalta que aspirasen a la excelencia pues bien después de cursar el bachillerato en Orense con matrícula de honor por cierto Orense siguió ejerciendo una gran influencia en el profesor Gómez Segade porque les puedo decir como anécdota que cuando teníamos que rellenar la letra de cambio en el caso práctico de derecho mercantil dos el liberador o librado tenían el domicilio en Herbedel Ourense en todo caso hay que subrayar que realizó su carrera de derecho licenciándose en el año 96 perdón 66 con premio extraordinario y en las aulas del histórico edificio de la citada universidad vivió la influencia de grandes maestros sobre todo del profesor Fernández Novoa que ya siendo estudiante se fijó en él y lo incorporó al departamento de derecho mercantil bajo su dirección realizó su tesis doctoral sobre el secreto industrial el know-how galardonada con premio extraordinario ampliando posteriormente estudios de derecho industrial en el instituto Max Planck de Múnich en el año 1974 se presenta a las oposiciones de profesor agregado y tras superar aquellos difíciles seis ejercicios ganó la plaza en la facultad de derecho de San Sebastián y a los dos años la cátedra de derecho mercantil que desempeñó en la facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad de Valencia donde también fue vicerrector durante dos años su acentrado amor a Galicia motivó que en el año 81 dejase Valencia para volver a nosa terra aquí se ve claramente la galleguidad del profesor Gómez Segade del que podríamos repetir aquellos versos también de Ramón Cabanillas que decía que dereito ou torto sin mais al cuño ni achego doente ou san vivo ou morto galego sempre galego el profesor Gómez Segade se incorporou como catedrático de derecho mercantil a la facultad de derecho Santiago de Compostela donde permaneció hasta su jubilación en el ámbito docente sus conocimientos jurídicos no solo se vertieron en la geografía gallega y española formou a miles de alumnos de derecho mercantil sino que lejos de ser así trascendieron las fronteras españolas durante 10 años fue profesor del máster de intellectual property en el Franklin Pirslow Center hoy Universidad de New Hampshire en Concord Estados Unidos pero su capacidad su deseo de contribuir a mejorar en aquel momento la única universidad gallega le condujeron a desempeñar los cargos académicos de decano vicerector y director del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago además de ocupar de manera paralela cargos internacionales como miembro de los órganos de investigación de la Oficina Europea de Patentes en Múnich en el plano científico desarrolló una amplia labor de investigación consagrada de manera fundamental al derecho a la propiedad industrial y al derecho de la competencia pero sin abandonar otros sectores del derecho mercantil es autor de cinco libros se aproxima a los 200 artículos publicados en revistas españoles y extranjeras y por eso hago gracia a todos ustedes de la cita de su excelente y abundantísima obra científica por lo demás su magisterio sus inquietudes científicas cuajaron en otros aspectos entre los que me permito destacar la dirección de 12 tesis doctorales seis de cuyos autores han alcanzado la cátedra universitaria lógicamente su trayectoria académica ya fue reconocida nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Luis Gonzaga de ICA Perú y con el premio Galicia de investigación en ciencias sociales de la Junta de Galicia pero llegados a este punto no debo silenciar ante ustedes las actividades que el profesor Gómez Segade llevó a cabo en favor de Galicia y de la cultura gallega además de ser presidente de honor del centro gallego de Valencia fue y es miembro del consello de cultura gallega fundador y presidente del club Alegnos un foro de debate y diálogo también es miembro del patronato do museo do pobo galego y pertenece a la fundación o Pedrón de Ouro y a la Irmandade Xurídica Galega permítame ya para concluir esta semblanza al profesor Gómez Segade que subraye alguna de sus cualidades humanas de sus cualidades personales que no aparecen en las biografías es un hombre trabajador laborioso dentro y fuera de la universidad me atrevería me atrevería a decir siguiendo a nuestros paisanos fora y alma un auténtico todoterreno del derecho mercantil su rigor científico es proverbial y no solo es un jurista honrado sino que es un hombre de palabra y este respecto les voy a narrar a ustedes un hecho real que como digo no aparece en las biografías cuando regresó a Santiago en 1981 deseaba adquirir un inmueble para construir una casa y como yo conocía bien la zona en los alrededores de Santiago me pidió que le buscase una finca con vistas al pico sacro como ustedes saben el campesino gallego no vende cambia permuta y después de arduas gestiones logramos comprar una finca a una tía mía para permutar por una finca situada en la aldea de Deseiro donde estuvo la villa romana de Aseconia con unas espléndidas vistas al pico sacro pasaron algunos años y cuando nuestro premiado pues tuvo que quedarse a vivir en Santiago para adquirir su casa se vio obligado a vender esta finca el contrato de compraventa fue verbal quedando pendiente del otorgamiento de la correspondiente escritura y la finca tenía más de un pretendiente y de manera concreta al día siguiente apareció un comprador que ofrecía al profesor Gómez Segade 200.000 pesetas más sobre las que constituían la prestación de la venta sin embargo nuestro premiado le dijo mire usted yo ya no soy el propietario de la finca la he vendido ayer si usted quiere le facilito el teléfono del comprador para que pueda adquirirla pero mi palabra está comprometida en fin señor presidente al igual que en años anteriores me va a permitir que en este senado cámara en la que están representadas todas las comunidades autónomas de España utilice el gallego esa fala que Rosalía calificaba como mimosa suave sentida e queixosa Curros decía que era unha fala pulida idioma único Pondal nobre armoniosa y la más Carvajal ourenxano decía que o galego era o falar das fadas incluso los arzobispos como López González agababan como suprema obra artística donoso espírito galego e Cabanillas describeuna como fontiña dauga crara que rega os sagros da lenguaxe de 21 repúblicas o mesmo que el dixo de Fernández Nova podese predicar agora do profesor Gómez Segade porque foi algo máis que un profesor os profesores incluso os vos non superan certo nivel non teñen sempre capacidade creadora o profesor Gómez Segade foi e sigue sendo un mestre porque mestre é quem ademais de ser un bo profesor crea unha escola e velaí está a escola de discípulos que formou que non me deixan mentir por iso hoxe a súa nai ficaría moi leda de ver que o seu fillo chegou o cúmio chegou a ser mestre de escola na universidade moitas grazas e é e o é Gracias. Señor presidente del Senado, autoridades, señoras y señores, amigas y amigos, en el brevísimo tiempo que se me ha concedido, por razones obvias, señoras y señores, permítanme que saque al exterior cuatro pensamientos que brotan del corazón. En primer lugar, gratitud. Decía Cervantes que de un gran favor no se puede esperar menos que un gran agradecimiento, aunque aconsejaba que no se manifestara públicamente. Sin cumplir la recomendación del Banco de Lepanto, permítanme que inicie mis palabras con el agradecimiento más profundo a la Asociación Juris Gama por el honor que hoy me conceden y al profesor Carlos Lema de Besa por su generosa laudatio de vida, yo creo que en su es abundante acordis debido a casi cuarenta años de amistad iniciada en las piedras con el musgo de nuestra Universidad de Santiago de Compostela. De los que compartimos hoy el premio, el magistrado don Benigno Varela tiene méritos extraordinarios para recibir el premio por el que yo, una vez más quiero testimoniarle mi más cordial felicitación. Pero en mi caso, amigas y amigos, sin retórica y sin falsa modestia, no hay demasiados méritos extraordinarios. Hay una benevolente liberalidad por parte de la asociación que podrían revocar en cualquier momento, como permite sabiamente el Código Civil, aunque espero que no lo hagan. Gracias, por tanto, muy sinceramente, una vez más. Pero gracias eterna también a todos mis profesores, comenzando por mi madre, que fue la que plantó los cimientos de la cosmovisión que tengo, de mi Weltanschau en particular. Gracias a discípulos y discípulas, a amigos y amigas, porque, como decía Seneca, amicitia siempre prodes, alumnos y alumnas de Valencia, de Santiago, de New Hampshire, de Catania, de Lima, y gracias, sobre todo, a mi familia, a mis padres, otra vez, y muy en particular, a Conchita, a Elena y a Jacobo, porque ellos forman parte de mi vida, me compartieron conmigo las alegrías y proporcionaron el bálsamo para curar las heridas de la tristeza y los desengaños. Junto a la gratitud, en segundo lugar, satisfacción, señor presidente. Confieso que me reconforta haber llegado hasta aquí, después de haber cruzado la selva selvagia, áspera y fuerte, que en el pensier rinova la paura que describía el Dante. En el largo viaje hacia Ítica, hacia Ítaca, he vivido experiencias, aventuras y emociones, como recomendaba Constantín Cavafis. Pero siempre he tenido como norte el derecho y la universidad. Quizás fue una decisión discutible, con los parámetros del tiempo que vivimos, pero no me arrepiento de haber hecho ese viaje con la exclusiva compañía del derecho y la universidad, aunque ciertamente tuve que taparme con cera a los oídos para no oír los cantos de sirena de la política y de la abogacía que me llamaban a sus filas. Del derecho no voy a hablarles en este momento. Ya me gustaría contarles algo de la apasionante historia del derecho mercantil que constituye uno de los pilares de las sociedades que vivimos, desde aquellos mercaderes medievales de que hablaba Pigén, y donde nacieron aquellos burgueses que luchaban contra el poder feudal y buscaban la libertad de comercio, que después llegaron al poder con el Troisier Meta en la Revolución Francesa. Pero obviamente no es el momento de una charla que sería tan divertida y apasionante. Y, por tanto, no voy a perderme por andurriales jurídicos, ni voy a discutir si el derecho es o no una ciencia, como decía Kirchner, o si es una ciencia blanda. Como dijo el propio Cicerón en el Promurena, bien es verdad que retóricamente, primum dignitatis intenui sciencia non potes essere. No, no voy a seguir por esos derroteros, ni mucho menos, ni tampoco aventurarme aquí en las distintas concepciones del derecho de que hablaba Herbert Hart en su libro The Concept of Law. Tampoco. Simplemente quiero insistir en algo que es innegable, que la herramienta del derecho es la palabra. Lo que sucede es que los juristas trabajamos con las palabras de forma distinta a como lo hacen los poetas, los sociólogos, los literatos. Trabajamos las palabras con el mismo sentido práctico que los alfareros modelan el barro. Y las palabras han sido siempre el reflejo de normas de conducta. Y por eso ya el Evangelio, según San Juan, comienza diciendo, en principio era la palabra. Lo que sucede es que la palabra históricamente, para gozar, la palabra del derecho, para gozar de permanencia y de estabilidad, tenía distintos soportes. La piedra, la madera, el pergamino, el bronce. Y por eso se decía verba volan, scripta manen. Pero ahora las palabras tienen soportes más volátiles en las redes sociales y en las information highways. Ahora se podría decir que las palabras, incluidas a veces las palabras del derecho, están escritas en el viento, como en la famosa película de Douglas Sheik. Y por tanto, yo no sé si podríamos seguir diciendo sin dudar que verba volan, scripta manen. Porque a veces scripta desaparecen rápidamente y las palabras pueden permanecer indefinidamente en el ciberespacio, en la nube. Pero en fin, juristas vendrán que tendrán que preocuparse de resolver el problema. En tercer lugar, señoras y señores, nostalgia. Con la concesión de este premio se renuevan en mi interior las imágenes de personas, de lugares que junto con mi familia han llenado mi vida. La escuela rural unitaria en los montes de Pontevedra, en donde a la luz de una lámpara de carburo en los días de invierno recibí las primeras enseñanzas en la escuela de mi madre. El Instituto de Orense, al lado del jardín de Orense, en el jardín de Porcillo, paraíso de amores en flor. La facultad en la plaza de la Universidad en Santiago. El Instituto Masflank en Bogenhausen, en el apacible entorno del Englische Garten en Múnich. Tantos y tantos lugares que recorrí que recorrí. Y después, a partir de 1974, con el viento en popa de la cátera recién ganada, la nave de mi vida hizo paradas a un lado y otro del Atlántico en muchísimos lugares, hasta que una resaca de morriña me dejó otra vez en Santiago en el año 1981, después de cinco años maravillosos en Valencia, a la orilla del Turia. Es una nostalgia, no es una nostalgia triste, es una nostalgia gozosa por los momentos felices que he vivido y que ahora me permito revisitar, volver a vivir dos veces, como decía el clásico. En tercer lugar, en cuarto lugar, junto a la gratitud, la satisfacción y la nostalgia, el orgullo. Dice el Eclesiastes, en el versículo 3º, 24, que no debemos envanecernos de los honores y que debemos resistirlos a las ideas que extravían nuestra cabeza. No tengan cuidado, no me va a hacer perder la cabeza este premio, porque conozco la realidad, conozco que soy un oscuro caterático de provincias alejado de los focos mediáticos y conozco también mis limitaciones. Pero este premio me permite al menos asociar mi nombre al prestigio de tan ilustres juristas, algunos aquí presentes, que me han precedido en el honor de recibir este premio. Y me permite también humildemente asociarme a esa larga lista de juristas gallegos que mencionaba antes don Benigno Varela, entre los cuales yo quisiera mencionar solamente a dos. A Hervella de Puga, autor de aquellos famosos comentarios a la teoría y práctica de la Real Audiencia de Galicia y a don Francisco Salgado de Somoza, porque don Francisco Salgado de Somoza, aunque muchos lo ignoren, fue quizás el jurista gallego y español más influyente en el extranjero. Su labirintus creditorum fue decisivo para la redacción de la tan influyente en Europa con Kurzordnung alemana. Y es un honor estar el último de la fila con tan ilustres antecesores. Termino, señor presidente. Con la mirada en el futuro en una tierra de escritores y de poetas en gallego y en castellano desde los trovadores medievales hasta Rosalía, permítame, con la mirada en el futuro, como decía, con el orgullo no sólo de asociarme a la lista de juristas ilustres con el orgullo de insertarme en la escuela española del derecho mercantil. Yo siempre digo y lo repito aquí públicamente que presumo de que además de mi maestro profesor Gómez Segade han presidido los distintos tribunales que juzgaron mi trayectoria tres de los más grandes mercantilistas y juristas contemporáneos. Mi cátedra, por ir por orden, el tribunal de mi tesis doctoral lo presidió don Rodrigo Uría, mi titularidad la presidió don Manuel Olivencia y mi cátedra la presidió don Joaquín Garrigues. No todo el mundo puede decir lo mismo. No es ningún mérito, es un azar histórico y temporal, pero me siento muy feliz de recordarlo una vez más aquí públicamente. Y orgullo también porque por segunda vez en mi vida me cruzo con don Eugenio Montero Ríos. No es extraño quizás porque siendo estudiante durante cuatro años en un destartalado inhóspito y frío desván de la Rúa dos Loureiros en Santiago sin agua corriente sin calefacción y sin nada mi ventana al mundo daba al frío pedroso y a una casa en la Rúa dos Shazmins en la que figuraba la placa conmemorando el nacimiento de don Eugenio Montero Ríos. Quizás fue una premonición de que ese gallego ilustre iba a tropezar conmigo o mejor dicho iba yo a tropezar con él dos veces y orgullo también permítanme decilo por la miña estirpe por ser o más bello dos nove irmáns dunha de la unha de la de la familia galega orgullo porque os meus blasóns non teño roéis nos blasón un escudo familiar o meú ser o neto de ferreiro do ferreiro dunha pequena parroquia dun concello da provincia de Oirense de Oimbra neto de ferreiro e fillo dun obreiro manual emigrante sin fortuna e sin estudios e estou aquí por eles e permítanme portanto que manifeste tamén ese orgullo e termino ora de verdad señor presidente como decía o capalabra e coa mirada no futuro e facendo miñas as palabras dun poeta galego moderno de Antón Tobar de mar en mar de xaira en xaira de corazón en corazón vai semente dunha esperanza que esa semilla de esperanza siga proporcionando muchos días de éxito a esta asociación que conserva los vínculos los hilos de la araña que la unen con la Galicia natal semilla de esperanza para el futuro de Galicia de España de Europa y del mundo semilla de esperanza para todas y todos ustedes en lo que a mí respecta sólo desearía en la provecta senectud que dice el himno universitario poder cruzar finalmente en paz con la mente abierta la frontera de la sabiduría Don Eugenio Montero Ríos en su testamento dejó escrito que se devolvieran todas las condecoraciones reales que había recibido y que lo enterraran en Galicia yo no puedo renunciar a condecoraciones porque no tengo ninguna pero me sumo a la segunda demanda testamentaria de Don Eugenio aunque no tengan prisa en cumplirla muchas gracias muchas gracias don José Antonio y muchas gracias también a todos los que han intervenido en este acto vamos a terminar un año más el acto entregada de los premios Montero Ríos y Juris Gama y quiero antes que nada reiterar mi más sincera felicitación a las dos personalidades cuya ejemplar ejecutoria profesional dentro del mundo jurídico hoy ha sido reconocida como magistrado del Tribunal Supremo a Don Benigno Varela y como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela a Don José Antonio Gómez Segar sus brillantes méritos en estos y en otros muchos cometidos profesionales han sido muy bien glosados y suponen un motivo perfecto para que hoy como en ocasiones precedentes aprovechemos este encuentro para renovar nuestro tributo a todas las personas que gracias a su gran formación su competencia profesional y su absoluto compromiso personal hacen posible que el Estado de Derecho prevalezca y funcione eficazmente en España estos premios Montero Ríos y Yuris Gama se conceden al final de cada año es decir en fechas próximas a la celebración de nuestro día de la Constitución una Constitución nuestra Constitución del 78 que se aproxima ya a su cuadragésimo aniversario y que desde el día de su entrada en vigor nos ha proporcionado una sólida base de convivencia y progreso y ha hecho así posible que la posiblemente sea etapa más fructífera de nuestra historia nacional la Constitución es indudablemente la clave de bóveda de nuestro sistema democrático uno de los más avanzados del mundo y es así porque en ella se consagran los fundamentos imprescindibles de todo Estado de Derecho digno de tal nombre es decir la protección de los derechos y libertades fundamentales recogidas en su texto la división y equilibrio entre los tres poderes del Estado y el sometimiento de los ciudadanos y aún más importante de los poderes públicos al imperio de la ley fruto de la voluntad popular a través de un sistema de democracia parlamentaria estos son los principios esenciales que sustentan nuestras reglas del juego democrático y que por tanto nadie está legitimado para violentarlos ni ponerlos en entredicho y mucho menos aún como es fácilmente entendible pueden hacerlo quienes ejercemos responsabilidades políticas en una democracia el valor de la ley es incuestionable por la sencilla razón de que es su máxima garantía lo único que permite que una democracia subsista y pueda defenderse eficazmente de sus múltiples enemigos porque ninguna de las grandes señas de identidad de la democracia ni la justicia ni el pluralismo ni la igualdad de oportunidades ni la libertad son viables sin el amparo de la ley porque sin la ley sin el sometimiento de todos a las reglas del Estado de Derecho nos quedamos inermes frente a la arbitrariedad el abuso de la fuerza sobre la razón y la imposición de un pensamiento único haber sido capaces de erigir y hacer que funcione un sistema político democrático basado en la supremacía del Estado de Derecho es precisamente la clave de nuestro mayor éxito histórico como nación es la clave de todo lo que hemos logrado en las pasadas cuatro décadas y la clave para que en el futuro podamos seguir progresando por el buen camino que emprendimos en 1977 hoy sin embargo vemos con preocupación que esta idea tan básica tan esencial se sigue poniendo en duda o se manipula hasta el punto de hacerle reconocible y la mejor respuesta que podemos dar a tales desafíos es la de nuestra firmeza en la defensa y constante reivindicación del Estado de Derecho porque si no corremos el gran peligro de que nuestro conformismo o nuestra pasividad nos vuelvan adquiescentes con los enemigos de la convivencia democrática hoy hemos premiado la labor de dos personalidades jurídicas que siempre han trabajado tenazmente al servicio de esa gran idea la idea de que solo la ley puede permitirnos convivir en libertad y a estos dos gallegos ilustres a don José Antonio Gómez Segade y a don Benigno Varela Autrán vaya por tanto nuestro más agradecido homenaje en este acto de entrega de los premios Montero Ríos y Yuris Gama que damos ya por clausurado muchas gracias a todos y hasta el año que viene don Carlos muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias